Hola, vamos a continuar con Sword Art Online. Uh, mierda. Vale, vamos a salir del juego y vuelvo a entrar. Porque conecté el mando después de iniciar el juego, entonces pues no funciona. Hay que hacerlo por pasos, hay que hacerlo bien. Vale. Me fijé que en el vídeo anterior estaba el sonido demasiado alto, así que lo voy a corregir ahora. Bueno, lo corregí ya, más bien. En plan, para este vídeo está corregido y tal. Y bueno, voy a seguir jugando Desolate y Tales of Berseria, pero bueno. A veces me apetece jugar a esto, así que voy a jugar a esto, sin más. El Desolate seguramente lo juegue... Lo seguirá en lo siguiente que grabe un par de capítulos, porque no creo que me quede mucho para acabar. Continuar. Ah, qué rico. Tú, 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 tú. Ha recibido un mensaje nuevo. Los mensajes se miraban aquí. Joder, tengo un huevo. De Sinon... La verdad es que me emociona bastante empezar un juego nuevo. Tengo ganas de ver qué aventura nos ha guardado. Por cierto, estoy investigando y... Yui, en este momento parece que la gente se lo pasa pipa. Pues nosotros también. Es una historia alternativa. No se inventan la mitad de las cosas. Que eso no implica que yo no vaya a estar diciendo que eso no era así, pero bueno. Qué bien que yo y yo pudiéramos entrar. Voy a hacer que juguéis con nosotras un montón. ¿Estáis listos? Filia, la ciudad de Inicio traer acuerdos, pero estando con vosotros no tengo miedo, así que vamos a disfrutar. Yuki. Es la primera vez que estamos todos juntos al principio de un juego. No perdamos el tiempo. Ah, por las misiones. Vale, ahora mismo... Tengo, bueno, tengo esto. Quiero ver una cosa. Habilidades de la espada. Pensé que quizás la espada daría oportunidad a tener... La doble espada... ¿Sabes? Doble empuñadura, pero no. No sé, me parecería tan básico en este juego. En plan, que el último nivel de la espada fuese desbloquear... Utilizar dos espadas al mismo tiempo, pero no. Así que da igual. Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué misión tenemos. Voy a la plaza de teletransporte para salir al campo. Pues vamos. ¿Por aquí? Parque del lago. No. ¿Esto qué es? ¿Una misión? Ah, es el tablón de misión. Ahora mismo me da bastante igual. ¡Hombre, Asuna! Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué ocurre? El otro día me pasé por la herrería, Kirito. El otro día... El juego lleva dos días abiertos, pero bueno. El halo misterioso de su lugar es increíble. Así que supongo que es una forma de mirarlo, claro. Menú. Hola, Kirito. Hablar otra vez. Lo que me recuerda, hay una misión de... La que todos hablan últimamente. Te pica la curiosidad, ¿eh? Sí, y dicen que es una monada. Así que... Sí, suena bien. Sería genial si pudieras venir. Muy bien. Ahí está, Gil. Bueno, la verdad es que de momento me da bastante igual todo esto. Porque creo que todavía no ha acabado, entre comillas, el tutorial. Así que... Y Chigo se puede leer como 14 o fresa. Que lo sepáis. Míralo, Tokul. Con su pelico de punta. Y Chigo se puede leer como 14 o fresa. ¡Vaya, ha chocado con esto. ¡Vaya, ha chocado! Mecadre, ¿no? ¡Ah! Mejorar a otros personajes Directo, aliado, amor, tímido, directo Pulsar el sistema de sentimientos para mostrar la pantalla de análisis para el personaje resultado En ella podrás ver detalles como las estadísticas y habilidades extra de dicho personaje En el centro está el sistema de sentimientos que mira la intensidad de sus emociones El icono y los valores de actitud muestran el estado de ánimo del personaje Que repercuten en cómo luchado se comporta Esto también influye en su desarrollo, tanto en la facilidad con la que aprenden habilidades como en sus intereses Habilidad extra de personaje Estado Pueden cambiar entre la información de estado y habilidad extra que se muestra en la pantalla de análisis del personaje Este árbol muestra las habilidades X adquiridas por un personaje Y las habilidades en gris aún no se han adquirido El nivel de habilidad X aumenta cuando el personaje usa esa habilidad Aumenta la habilidad X de un personaje para potenciar la duración de habilidades en ese árbol de habilidad X Sistema de sentimientos Los sentimientos y emociones que determina la personalidad de un jugador aparecen en la pantalla del sistema de sentimientos Estos afectan a su rapidez de desarrollo, su agresividad, sus reacciones en el chat privado y más Estos sentimientos se desvanecen en cuanto aparecen, pero si te gusta una emoción la bloqueas y no desaparece Algunas combinaciones de sentimientos desbloquean habilidades especiales Tus actos tienen un gran impacto de estas características especiales que pueden cambiar bastantes aspectos Pues muy bien, entonces yo ahora Sistema de sentimientos Pantalla de sistema de sentimientos Puedes consultar diversos datos sobre cada aliado abriendo su pantalla de sistema de sentimientos Los rangos se calculan sumando todas las emociones de un personaje y ofrece una vista general de su personalidad Cuanto más alto es el rango de un personaje, más rápido será su tiempo de reacción Reaccionar más rápido significa pensar y actuar más deprisa en combate También puedes ver las habilidades X de un personaje en esta pantalla Aumentar la X de un personaje para potenciar la duración de habilidades de esto Ya me lo han dicho, si un personaje tiene habilidades que no quieres usar Es posible ajustar esa preferencia Aumentando el rango general de alguien, lo suficiente puedes ajustar la frecuencia con la que usará las habilidades X Cuantas más estrellas tenga una habilidad, más la podrá usar ese personaje También puedes cambiar la habilidad X de un aliado Ajusta las reglas de los miembros del grupo para que sea más potente y versátil Se ha añadido información a la pantalla Tutorial Esta no tiene ningún tipo de sentimiento Vale Y tampoco tiene habilidades Habilidad principal es toque sanador Vaya, como Asuna Dar la mano con R1, pues no Aruna Vale, entonces Ahora tenemos que salir Pues nos vamos Vámonos No sé si debería ocuparme de esta misión o no Ir Vale, es hora de partir Igual podía reclutar a gente, pero la verdad es que me da bastante igual De momento el nivel de dificultad del juego no parece muy alto, así que tampoco Vámonos ¿Un combate directo? No me molesta, pero es curioso Pues muy bien, vamos a pelear Vale Tengo que tener un poquillo más de cuidado con los combos Ahí está ¡Ole! Venga, para tu casa, negro Una vez pillas más o menos el rollito de lo de aturdir No se hace muy difícil Ahí está Me equivoqué Me equivoqué En vez de esquivar Lo que hice fue atacar afuera Pero bueno, es lo de menos Mientras salga hacia el círculo Vale bien Esa espada es súper larga Igual mide un metro y medio esa otra espada Teca Volta a ¿Dónde ¿Dónde De ¿Dónde sur Wow, ha sido súper difícil ¿Qué? 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 ¿Namae? Ah, eh... ¿Qué? ¿Namae? Así es... No me parece... No me parece... Tiene una conversación bastante parecida a Yui cuando la encuentran por primera vez, pero bueno. Es decir, la llamada a Yui cuando la encuentran por primera vez, pero bueno. ¡Hombre! Igual están reciclando un poquito, ¿eh? ¿Y...? ¡Sí! ¡No es maldita! ¡No es maldita! ¿Alguna Dingitada del día siguiente? ¡No de acuerdo! ¿Premio en visualization? ¿Premio en medio? Pero... ¿Sí wouldER en inglés en32w... ¿Premio en ella? ¡Era un Naruto no... ¿Premio en Thingamara... Hola... Entonces... ¿Era el trato? ¿Premiooo... ¿ behöver? ¡Muchas en forma muy diferentes! ¿Premio? ¿De acuerdo qué... ¿Premio en 우리가 desaparezca? ¡No! Va a hacer lo mismo que con Yui, la va a meter en un disco duro aparte, en su propio servidor. Oye, ¿tienes un minuto? Ya estoy tratando de mejorar mis dotes como herrera, ¿podrías traer algunos materiales? Claro, será un placer ayudarte a convertirte en una herrera experta, ¿qué necesitas? Si sigues atravesando las llanuras, llegarás a una zona con una tremenda pendiente cuesta abajo. Al este de dicha zona hay un punto de recolecta en el que han talado todos los árboles. Quiero que me traigas algo de mineral de cobre de esa zona. En las llanuras, eso está hecho. Puedo ir contigo si quieres, vamos, tú dime si eso. Invitar aliados a tu grupo. Por lo general, puedes llevarte hasta tres amigos contigo cuando salgas de aventuras fuera de la ciudad. Puedes pedirle a alguien que se una a tu grupo si tu afinidad es tres o más. Puedes hacerlo desde amigos en el menú principal o hablando con ellos directamente en la ciudad. Hacer nuevos amigos. No deberías invitar a completas estrellas a tu grupo, procuro hablar antes con ellos para conocerlos. Una vez que ya conoces a alguien, pídele salir de paseo por la ciudad y busca un lugar bonito para una charla romántica. Pero que este vago tiene novia. O sea, ¿what? Vale, bien. Menú. Vale, esta ya está en el grupo. Silka, Lisbeth y Azuna. Azuna, sí, Azuna. Vale, no puedo llevarme a la Premier esta. Vamos a hablar contigo, por ejemplo. Es la primera vez que hago esto, así que puede que me haya emocionado un poco, pero me lo estoy pasando. Así que me muero. Así que entonces, si hablar contigo me hace sentir mucho mejor, gracias. ¿Nos hemos visto ya? El otro día estaba en una tienda. No es del todo exacto, había más gente de lo normal. Así que entonces, ah sí, igual tienes razón. Yo a veces te ocurro que me falla el cerebro. Sistema de sentimientos. Ordenado, rango 3. ¿Dónde miro la afinidad que tiene? Vale. Vale, ahí abajo. Amistad, rango 1, desconocido. Entonces, el otro día estaba en una tienda, bla, bla, bla. ¿Me estás diciendo en serio que tengo que hablar así todo el rato con alguien hasta que se una? Si no, se va aumentando, ¿sí? Vale, pero esta tiene nivel 8 y sube poquico. Si voy yo, que sea, por alguien que tenga mucho más nivel, como por ejemplo tú, que tienes nivel... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Querías decirme algo? ¿Era de eso de lo que hablabas? Ah, eso. ¿Ha servido de algo? Vuelve a hablar conmigo cuando quieras. Vale, vamos a ver si está en sentimientos. Vale, o sea que literalmente puedo agarrar y... Entre comillas, embaucar a cualquier personaje. ¿Qué es esto? Multijugador. Wow. Se puede... Se puede desbloquear completando las llanudas de Rustoria. Muy bien. Aceptar misiones. Hay diversas ofertas de misiones publicadas en el tablón de anuncios de la ciudad. Puedes aceptar varias misiones a la vez. Puedes completar unas misiones mientras haces otras. Así que procura aceptar todas las misiones de la zona a la que vas. Regres al tablón de anuncios hasta cumplir una misión para recoger su recompensa. Que puede ser dinero u objetos de valor. Vale, vamos a ver. ¿En cuántas misiones puedo tener al mismo tiempo? Aceptar, misión aceptada, aceptar, misión aceptada, aceptar... Me da igual. O sea que puedo tenerlas aceptadas todas. Bien. Estupendo. O sea que literalmente puedes tener a cualquier persona en tu grupo, por así decirlo, ¿no? Bueno, vamos a continuar la historia. Y luego ya, si eso... Reúne los materiales que pidió Liz. Si eso, mapa del mundo, ya reclutaré a la gente que me parezca a mí apropiada. Vaya. Un nivel 90. Perfecto. Vale, estudio de carreteras, rebelión del árbol sagrado, jabalís, cangrejos invasores, comandante jabalí especial. Esta debe ser de combate contra un jefe, así que vamos a hacerlo. A ver qué pasa. Lo de recolección me imagino que puedes hacerlo en cualquier misión de estas, así que da igual. Mira, Pina. Batallas útiles. Hay varias acciones útiles que puedes usar en combate, además de las habilidades de espada y las cadenas. Protegerte. L1, guardia. Pulsa el botón guardia con el arma desenfundada para defenderte de los ataques enemigos. Bloquear un ataque enemigo con la orden guardia reduce los daños, pero también consume P. Protegerte con un escudo en vez de un arma aumenta enormemente la reducción de daño. Si protegerte te hace perder más P de los que tienes, la acción fracasará y sufrirás daño. Carga de P. Mantén pulsado el botón de paso, o sea R1, al protegerte para cargar y recuperar P. Los P son vitales en combate, así que intenta recargarlo siempre que puedas. Vaya, y como es tan fácil recargar, guardia rata. Algunas habilidades tienen la capacidad de romper la guardia enemiga. Usa habilidades que puedas romper guardia cuando un enemigo trata de bloquear. Puedes consultar si una habilidad puede romper guardia leyendo su descripción. Pulso furioso. Cuando estés en apuros, usa pulso furioso para cambiar las tornas contra tu enemigo. Puedes usarlo para contraatacar cuando sufras abatimiento, aturdimiento o estés recobrándote de ataques bloqueados. Bonificación de cadena experiencia. Si muestras varios rivales rápido, potencia tu número de cadena, lo que otorga la bonificación de cadena a la experiencia conseguida. Vale, esta bonificación aumenta según derrotas enemigos, pero cuanto mayor sea la cadena, más rápido se pasa el efecto. Los monstruos de 10 o más niveles por debajo de la media del grupo no cuentan para formar una cadena. Vale. Pues muy bien. Vamos a ver. ¿Las plantas que puedo recoger son aquí o es más adelante? ¿Será por aquí? En plan... Aparecen como en el minimapa que puedo recoger plantas, pero no las veo por ninguna parte. ¿Será esto? De momento no. Vale, por aquí veo un cofre que yo abrí antes. ¿Será esto? Colmillo de bestia. Vale, muy bien. Son nivel 1, así que no me interesa especialmente. El cofre ya lo abrí. No sé lo de recoger las plantas y tal, la verdad. Vale, ¿quiero cerrar? No, no es con esto, es con esto. Vale, quería cerrar en la mierda esa del comando especial ese. Por así decirlo. Cangrejos de hierba, son de nivel más alto. Caparazón crustáceo. Así que vamos a matarlos, porque me apetece a mí. Muy bien, vaya palizica. Perfecto. Empezamos con un golpe fuerte. Ahí está. Caparazón de crustáceo, nivel más. De momento solo tengo un par de habilidades, pero bueno, ni tan mal. Venga. Y ya estaría. La fuente del sello del cofre abierto. Ok. Gargantilla del paraíso. Uh, nivel 3. O por lo menos ponía una estrella de nivel 3. Bueno, vamos a ver. Tenemos cuello. Gargantilla del paraíso. PS más 600. Fuerza más 2. Residencia. Ah, letargo más 20. No comerciable. Muy bien. Pues estupendo. Tengo más cosas. No, ¿no? No, tengo una pechera que no quiero ponerme porque... Porque no me da la puta gana, porque es fea que te cagas. No combina nada con el estilo de Kirito. Vale. Entonces, en vez de acabar con la misión que es ahí adelante, voy a seguir buscando cosas. A ver qué pasa. Que de momento todavía veo hiervecillas en el mapa, pero no sé qué hacer con ellas. Rama. Perfecto. Aquí tenemos un árbol de estos. Un... Bueno, perfecto. Es un nivel bastante alto. La aturdieron ellas. Bueno, puedes girarte y voltearle cuando quieras, ¿eh? Kirito. Coño. Vaya puta paliza. He completado una misión. Un enemigo terrible. Rama. ¿Será esta una de las misiones que tengo? Bueno, vamos a continuar y ya lo vamos viendo. Todavía se ve algo así como... A veces como que le dan unos saltos a los FPS, pero bueno, es lo que hay. No es un juego que esté realmente bien hecho. Nos invaden los cabalís. Inicio de misión. No quería hacer esa misión todavía, pero bueno. Vale, pues vamos a hacerla. Y luego podemos quedarnos, si no recuerdo mal. Así que sin fallo. Morite. Vaya, la han reventado. Muy bien. Estupendo. Solo con el ataque fuerte ya le quito la mitad de la vida. Creo que le quito más si le pillo por la espalda. ¡Hala! Para tu casa. Cola de bestia. Y quedan estos dos. Una avispa gigante ahí. Una avispa temperamental. Vale. Tú estás... Sí que es verdad que hace parecer que fuera un poco un MMO, pero todos sabemos las diferencias elevadas. Conocimiento obtenido. Exquisito. Nos invaden los cabalís. Vale, esto ya está. Vale, no acaba la misión porque me imagino que hay más. Vale, quiero matarte a ti. Por si eres parte de una misión o algo. Aguijón de insecto. Vale, ahora me acuerdo que somos nivel 3. A nivel 4. Vale. Bien, más 50 PS. Lo de que tengas que esperar para decirles buen trabajo me hace mucha gracia. Perfecto. Bien hecho, chicas. Estoy altamente contento con vosotros. Un trozo de hueso de bestia. Vamos a guardar el arma. No porque corra más, sino porque me apetece. Vale, puedo mirar las... Las materiales que pidió Liz. Vale, es en misiones. Aquí tenemos. Estudio de carreteras. Javeli Simplon, 10. Vale. Avispa Aurera, 10. Y Nepentelea. No tengo ni puta idea de qué es eso. Aguijón de insecto. Garra de crustáceo. Vaina. Vale, en primer lugar. Entonces tenemos que matar a Vispas. Pero de momento no veo más. Así que vamos a ver si encuentro a los javelis Simplon y eso sí los mato también. Mira, ahí hay una. Y ahí tenemos un par de jugadores que están bugeados por algún motivo. Chorbo, que es mía, eh. Te mato. Te juro que te reviento. Colmillo de bestia. ¿No puedo enfrentarme a ellos o algo? No, parece que no. Tocando mis presas, chaval. Te cagas. Bien. Había otra por aquí, ¿no? La están reventando a ellos. Perfecto. Pues nada. Seguirá lo mío. Jabalí Simplon son estos los que tengo que matar. 10 de ellos. En un momentico les he reventado. Vale. ¡Epa! Me he equivocado. Quería esquivar en vez de seguir atacando. Pero bueno, no pasa nada. Joder, de un solo golpe. Vale. Cola de bestia lo tenemos. Por ahí más avispas, misiones. Jabalí Simplon, avispa obrera. Joder, que me la matan, tío. ¡Hijo de puta! Vale, eso ha contado porque me han dado algo. Ok, bueno, voy a seguir matando cosas más para acá. Jabalí Simplon nivel 1. Si es nivel 1, ¿debería matarlo de un solo golpe? No, pero casi. Vale, me parece correcto. Colmillo de bestia. Vale. Aquí debemos tener algo como un jefecillo, ¿o qué? Parece. Comandante Jabalí Extra, nivel 13. Nos saca un huevo de niveles. Vamos a intentarlo. ¿Por qué total? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que muramos? Pues morimos. Vale, en primer lugar... ¡Cadena! ¡Cadena! ¡Vamos! ¡Joder! Mete bien, pero bueno, no hay fallo. Tengo que acostumbrarme. Vale, en plan... Vale, en plan... Vale. Parece que va a ser un poco, entre comillas, problemático. Pero tampoco... Tampoco nada del otro mundo. Joder, le he dado justo tiempo. Puedo ordenarles que se retiren para no recibir tanto daño. ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, que no tengo bestia. Vamos a recuperarnos un poquete. ¡Te cagas! ¡Que te matas, tú! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Reviéntalo, primo! Mira, chaval, todas las armas que tiene que dar en el puto lombo. Joder, me equivoco de botones, tío, porque tiene muchas combinaciones esta mierda. ¡Ahora! ¡Reventémosle, por favor! ¡Uf! ¡Que la revienta, tú! ¡Apartaos y curaos! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Que es que, joder! ¡Me encargo yo, chiquillas! ¡Curaos o algo, yo que sé! ¡Me cago en Dios! ¡Pero no os he dicho que os curéis, cago en la puta! ¡Te cagas! Vale, necesito curarme. Objetos. ¡Anda, coño! Vale. Bueno, pues nada, pues lo reventaré y... ¡Ah, que puedo levantarlas! ¡Estupendo! Vale, ahora levanto a esta. Y... ¿Cómo se usaba esto? Bueno, da igual. Es lo de menos ahora. Vamos a reventarlo, que le queda poca vida. Así que, a tomar por culo. ¿Qué? ¿Pero que te hubiera quedado otra barra de vida? ¡Te cagas! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! El problema es que no puedo cortar... ...el combo que estoy haciendo. Tengo que meterme aquí para curarme, tío. ¡Tocate la polla! Es bastante dinámico, eh La verdad es que se está volviendo Entretenido de jugar Vamos, vamos Vale, lo he evitado, perfecto Esto sí es un reto, ¿ves? Esto es más divertido que simplemente matar a los bichos débiles Vete a tomar por culo, eso no me dio, hijo de puta Vaya, hombre, se ha vuelto a caer Es que me cago en su puta madre No, joder, no quería utilizar una poción en la otra Me jode Pero que no os he dicho que os... Me cago en Dios, que os retiréis para atrás Vale Coño, que me revientan a Asuna Buena ¿Cómo coño utilizo esto, tío? Joder Macho, tío Lo de los afecos tengo que mirarlo porque no me acuerdo Si es que algo estoy haciendo mal, eso seguro Vamos Vete a tomar por culo Bueno, conseguí que esquivaran a ellas, por lo menos Ahora, ahora, paliza Que no, tío, que no Vale, me cubrí, por lo menos Te necesito curita, por favor Una curita Ahí está, me va Bueno, pues nada Alguien que me cure ¿Qué tal? ¿Qué os parece, eh? ¿Os hace? ¿Os parece guapo eso? Me cago en mi madre, tío Que alguien me cure, por favor Que alguien me cure Por favor Que no pido tanto Bueno, pues nada Pues me curaré yo solo Gracias Mira, vea Justamente ahí Perfecto Quería reventar la vida Que no, que no Que no, chaval Ole Pavo Que me sacaba 10 niveles O sea Un poquito de por favor No sé Llámame loco Pero debería haber subido por lo menos uno ¿Sabes? Espada de volcán Ahora puedo ponerle La espadica Ataque más 59 Ataque más 27 Fuerza 8 Destreza 13 A ver Aumenta bastante No te voy a mentir Vamos a probarla un poco Que tampoco No hay fallo ninguno Fue un combate largo Y tendido Pero lo hemos conseguido Hemos ganado La fuerza original De la katana Es mucho mayor Que la de la primera espada Pero El problema es que Claro, esta espada La he encontrado Y es bastante más fuerte Y de momento Como especializar No es un arma No me interesa No es realmente necesario O sea Que de momento Reventarle Ok Ven aquí Vaya Te ha reventado Anillo Anillo de sierra Vamos a ponernoslo Anillo Anillo de sierra Fuerza más 2 Destreza más 1 Perfecto Ya empezamos a tener Contundencia Sigo diciendo Que esta Debería tener El extra skill De utilizar La doble espada Defensa más 4 Vale No le cambié la cabeza Así que me parece Maravilloso What Que tengo Veneno Veneno Me han envenenado Los putos mosquitos Esos A ver las misiones Que tal vamos Me faltan 2 jabalís Me faltan 5 avispas Me faltan 3 aguijones Y cosas que todavía no he conseguido Así que vamos a matar 2 jabalís Rápidamente Perfecto Tengo algún o no Que sea agrupados BxS Ataca Cuido con los ataques Encadenar Genial Vale Pues nada Vaya Me he quedado por Y creo que me falta Solo uno más Ok Vale Misiones Vale Desaparecen de aquí En cuanto las tengo Listas Madera de suelo 1 Y cola de bestia 8 de 5 Vale Perfecto Me faltan esos aguijones Y mierdas de crustáceo Que de momento pues nada Vamos a buscar Más avispas Y de paso pues matamos Algo más Que tengo una misión aquí adelante Que no sé ni de qué Pero después de matar al Mini jefe ese Está bastante claro Que no creo que haya problema Aviso Mientras no sea nivel 14 Amigo mío Todavía que el que se encuentre En la zona debe refugiarse O contribuir a derrotarlo Pero Empunzoñado a la vegetación Este es nivel 90 Si no recuerdo mal O sea Trenante espectral Una hora Nivel 95 No me interesa No te voy a mentir No pasa nada No tengo ningún tipo De ganas de intentarlo Como siquiera Pero a ti se voy a reventar Mira que os dije Que os refugiarais Se me cago en Dios Curaos anda A ver hija de puta Que te cures Gracias Y eso de ahí Que coño es Me imagino que se hará Para algo más adelante Nivel 95 Dios Que no creo Ni que le haga daño ¿Sabes? Puedo probar A darle un trozo De hueso de bestia A darle un par de toñas Pero no creo que sirva Para absolutamente nada Esto debe ser Para una misión Más adelante Así que de momento Nada Oli Recarga Es que ni siquiera Los perejotas Le están atacando O sea que Sabes No creo que sea Ni útil Ahora mismo No hay avispas Por aquí Niptealea Estos hay que matarlos Así que Perfecto Vale Maravilloso Este no marca Cuando va a atacar Así que de momento Pues Sin más Vente a tomar por culo Tío Vale Ya sé lo que tengo Que hacer contigo Toma hombre ¿Qué tal? ¿Te gusta? Te parece correcto A mí me parece correcto ¡Hala! Maravilloso Hay alguien Que esté atacando Al bichejo gigante Vamos a curarnos Me parece correcto Ahora voy a recuperar Mis B Y Voy a intentar Atacarlo Buah Es que no creo Que ni de coña Eh Eh Vámonos No quiero No quiero Saber Absolutamente Nada De ese combate Una sola hostia No le hizo falta Más Vamos a aprovechar Y matamos Estas mierdas Te cagas El arbolito Chaval Me imagino Que si te dedicas Al principio A reclutar A gente muy top Puedes hacerlo Rápidamente Pero bueno No me apetece A mí perder El tiempo Para eso Esqueleto Insecto Misiones Tenemos Me faltan Tres avispas Y tres aguijones Que por De momento No los consigo Mira como se pelean Contra eso Pff Ni daño Le hacen Ahí tenemos Neftaleas De esos Tuturuturum Rama Maravilloso Objeto Venga Hombre Te has quedado A nada Hijo de puta Revientalo Primo Vale Vamos a curarnos Con este coño Vale Y ahora voy a recuperar Ves Me duele la muñequita Otra avispas Creo que esta Ya Me falta solamente Esta Para completarla Si Creo que si No Me falta una Pues nada Será por avispas Una hora Para matar a ese Hijo de puta ¿Sabes? Tócate los huevos Si fuese Rele virtual De verdad Que tienes probabilidad Es mucho más fácil Coordinarte Todavía Pero esto Son muchos botones Y no 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 me apetece Hola ¿Qué tal? Venga Hasta luego Nivel más Perfecto Nivel 6 Trozo de hueso de bestia Entonces ya terminé Esta misión Me faltan Avispa obrera ¿No es una avispa obrera? Esta si ¿No? Me cago en Dios ¿Qué tal se apuntas? Hijo de puta Vale Ahora si ¿No? Ahora si Ahora necesito Matar Nepentelea De esos Y necesito Allá conseguir Lo otro Garras de crustáceo Que había De esos bichicos En la entrada Pero bueno Ay Las paticas Siempre me matan Cuando juego con mando Tío Yo creo que las vainas Me las van a dar Los Nepentelea Estos Vamos Ole Uno menos Vamos A tomar por culo Vale Vale Me faltan cinco Y me faltan todavía Las vainas Será por Vainas Sabía que me lo iban a dar Estos Es que lo sabía Vale Tenemos ahí Otras dos misiones Más Bueno Otras dos misiones Misiones Tenemos misiones Vamos a concluir Con eso Oh De los grandes Zona de cría ¿Esto qué es? Caparazón crustáceo Vale Alga espinosa Esto no lo es chico Pero bueno Vamos a reventarlo De todas maneras Oh vaya Te has muerto Vainas Estos si quedan vainas Rebelión del árbol sagrado Bueno pues vamos a reventarlos Total Después de enfrentarnos Ahora Te moriste wey Voy a recuperar mis Mis P Y vamos a Por ti Venga hombre Te has quedado nada Es que tócate los huevos Por la espalda Venga Ahora Vale Switch No tengo Bs Que divertido Hay que atacarle Por la espaldita Voy a recargar A mis Bs Aprovechando Vaya He fallado Vaya He vuelto a fallar Es lo de menos Que coño Me ha hecho daño ¿Ya? O que era eso Porque este pavo se está Ah vale Es que hay otro aquí Vamos allá Me gusta lo de que no haya que lootear del suelo Porque la verdad es que siempre es un coñazo En los juegos de RPGs Las cosas Te las dan Y punto ¿Y para qué más? Vete a tomar por culo Asqueroso Uh Que no tengo Bs O Pes O lo que sea Toma hombre Te ha gustado A mi me ha encantado Misiones Garra de crustáceo No he conseguido ni una Tío Es que vete a tomar por culo A ver Caparazón crustáceo ¿Qué me falta? Este Me imagino que estos son limitados ¿No? Toma hombre Por la espaldita Te revientaron Tempestad Conocimiento obtenido Éxito Cangrejos invasores Mineral de darantita Vaya Voy a tener que reventarte Hijo de puta Y ya estarías Vale Ahora mismo me quedan Nepentelea Y garra de crustáceo Y la misión esta Reúne los materiales Que te pidió Liz Ya Muy fácil Decirlo ¿Sabes? Pero no sé dónde De momento voy a matar esto Porque me apetece Simple y ya no me apetece Hala Te has muerto Es que no sé Los materiales Y el mapa Es muy pequeño Tío Y no me dejan casi Interactuar con él Ayer La grabación iba mejor Estoy Segurísimo Pero bueno Yo ya Este juego No me sorprende Tampoco mucho No sé por qué será Igual es por tener Explorado abierto También puede ser No lo sé O sea Es que tampoco Que tenga Nada Procesando O sea Voy a Recuperar Te revientaron Vaya Te has muerto Vaina Me falta Uno de estos Nepentelea Uh Qué tos Trozo de hueso De bestia Será por aquí Que tengo que ir Trozo de hueso De bestia Voy a reventarte Vete a tomar Por culo Tío No tengo bestia Pero da igual Lo estamos reventando Entre varios Así que Sin problema Voy a recuperarlos Por si acaso No vale ser Es que hay más Nepentelea Para allá Voy a matar uno Que es el que me falta Y luego ya Avanzamos a la siguiente zona A ver si Conseguimos a uno OLE Hola Puedes morirte Gracias Misiones Solo me faltan Garras de crustáceo Y la misión principal Que todavía no tengo De puta idea ¿Ves? Gasto de 10 en 10 O de 20 en 20 20 en 20 Más o menos Me imagino que Será por aquí ¿No? Quédate la pinta Sí, porque es una Cuesta abajo Así que Voy a recuperar Mis P Y continuamos A no ser que Esa altura cinemática Vaya Qué casualidad Una piedra de teletransporte Debería activarla Vaya Quería recuperar Tengo que sacar la espada Pues muy bien Acción Activación Activación completa Ya puedes usar Esta piedra de teletransporte Ya puedes usar El portal de teletransporte Para llegar hasta aquí Piedras de teletransporte Volver a la ciudad Ahora no Encuentra piedras de teletransporte De zonas para llegar Directamente a ella A través de los portales De teletransporte No, no sé si Era lo que decía Al explorar una nueva zona Tu primer objetivo Será siempre encontrar Y activar la piedra de teletransporte Pero ten en cuenta Que no todas las zonas Tienen una de estas piedras A ver Esa debe ser La pendiente Que mencionó Liz Ahora debo ir al este Y encontrar una zona Con árboles talados Muy bien De todas maneras La misión que me queda Es Garra de crustáceo Vamos Mira, también hay Nepentelia aquí Fabilote Quedarás atrás Chavalos Riviendo Lo que viene a ser Velocidad Cofre de cobre Que estos se pueden abrir Sin más Botas de chacal Vamos a ver Equipo Piernas Botas de ala negra Botas de chacal Vale Estas no me influyen En el aspecto Así que me las pongo Defensa más nueve Defensa más seis Sí, son un poco mejores Y hay aquí otro Y tengo que matar a estos Por lo que veo Pues se mata Si hay que matarlos Se mata No pasa nada Será por matar Recupero mis pez Y ahora A matar Me cago en Dios Perfecto Me cago en Dios Tenía pensado matarlo Antes de Pero bueno Ala Muerto Mejor muerto Que no muerto Vale Pues A ti te voy a hacer Algo grande Compañero Vaya Las demás se salvaron Porque la efectividad Pero yo me quedo Bueno Ya está muerto Como tiene que ser Y el muerto Que sí está mejor Poción fuerte Wow Estupendo Bueno Voy a aprovechar Para curarme Ok Pues ya estaría Vamos a ver Qué es esto Cuero de bestia Ok Los de repente Lea Estos de momento Me dan igual Ahí tenemos Un objeto Vaya Se me ha agotado La estamina Colmillo de bestia Aprovecho para que se cure Y así Pues me curan A mí Oye Me curáis ¿Qué te parece? Gracias Eres muy amable Ok Vale Tenemos un cofre Aquí adelante Que parece un cofre De jefe Entre comillas Espina violeta Vale Pues te voy a reventar ¿Qué te parece? Hombre Pues me gustaría Que la reventarais Con un ataque combinado Pero veo que Por algún motivo No valió Toma ya Ahora ¿Podéis? ¿Hola? Bueno Da igual Pues Vaya Vamos Pero no lo que acabo de decir No, me he equivocado Y en vez de darle a Huir Le he dado a A A curar Aguijones de gogo Bueno, eso era para otro momento Que ahora mismo estoy ocupado Compañero ¿Y qué tal? Si me curáis ¿Eh? Apartados de ahí Por favor Gracias Macho De verdad ¿Cómo se utilizaba esto? Ah Con círculo Ok Estupendo Bueno, voy a aprovechar esto Bueno, me curo con este Hombre Me cago en tu puta madre Si es que Yo de verdad Te digo Me hace mucha gracia En plan Si Si yo te digo Que esquives No es para que Yo que sé Esquiva 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 Me da igual Tío Haz algo Cúrate Anda Por si acaso Yo te cubro ¿Cómo puedo hacer yo Para que se regrupen Detrás de mí? Porque sería muy útil ¿Eh? Vamos A ver si podemos Reventarle un poco Por favor Venga Vamos 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 Ahí Paliza Esquive Entre cuatro Venga Un cuatro para uno De toda la vida Dale, dale Loco Dale, dale Pero que no os he dicho Me cago en Dios Pero que no os he dicho Que esquivéis No me digas más Ahora nos están atacando También otros Sí Perfecto Pues acabar Primero con los pequeños Porque si no Es que estamos Con lo que viene a ser Jodidos Te juro Te juro tío Que esto es Caquita de la buena Le Pero quieres levantarte Me cago en Dios Pero pa' qué Pero pa' qué Te estoy pagando Hala Dejadme en paz Ah, mira Han venido más Esquivad y curaos Yo necesito recuperar vida Porque si no me matan Te juro tío Que me parece súper injusto Que empezarán a atacar sin más Levanta Levanta Levantate Parece que el veneno No puede curarme Per se ¿Queréis curaros Hijas de puta? Curaos Curaos Así me gusta Curaos Quiero Quiero áreas de curación Aquí Para parar un puto tren Eso es lo que quiero ¿Queréis esquivar? Vale, uno menos A tomar por culo Macho Te juro que Eso es Un área grande de curación Tío, no pido tanto Es que Dios Que te mueras de una puta vez No ves que tengo cosas No ves que hacer que lidiar contigo ¿En serio? Alá, uno menos Ahora solo queda Grandujón A ver si consigo Joder, macho Es que te juro que Es como en plan Salen pero vuelven al sitio Y eso Pues no acabo de pillarle yo El porqué ¿Para qué? Dale Reventadle Por favor Quiero Quiero que muera Ya Estoy hasta la polla Ya Ah, que todavía le queda Otra barra de vida Estupendo Se está medio Me cago en Dios Curaos Curaos de una puta vez Tío Pero es que Sois imbéciles No, es que Tienes que darle En el momento justo Si no, claro Que no me tuñales la cabeza Hombre Estoy ocupado Curaos Curaos Cabrones Curaos Ya me encargo yo Pero, ¿sabes? O sea Dejad de moriros Pero que te he dicho Que te apartes Y te lo he dicho En plan Con tiempo, ¿sabes? O sea Te lo he dicho ya Al final Pero que os apartéis Pero es que De verdad A tomar por culo Me da igual Dale Reviéntalo Me come los culos ya Si sois muy inútiles Ya te lo digo Pero prefiero jugar solo Que jugar con gente tan inútil Que curéis, coño Estupendo ¿Por qué ya no hacen Lo de echarse para atrás Cuando les digo Que se aparten, tío? ¿Qué pasa? Que ya no confían en mí Eso es lo que me estás diciendo Yo de verdad Te lo digo Que a mí esto No me parece normal Estupendo Estupendo Apartaos Pero ¿por qué no os apartáis? ¿Pero qué pasa? O sea Esto no es normal A mí no me vengas con mierdas Cúrate, anda Cúrate Tonto pollo Eres un tonto No me truñas en la cabeza No ves que estoy ocupado Te voy a acabar reventando Ay, primo Te voy a reventar Es que no se apartan Pero ni aunque les vaya La puta vida en ello Yo es que me cago en Dios Te lo juro Que estoy hasta la puta polla Mira, vete a tomar por culo Pero que me cago en Dios Que os cureís Pero hacer algo Es que no hacen nada, tío Te lo juro Que es que me cago en su puta madre Son inútiles Pero inútiles, tío Curaos, por favor Curaos Os protegeré un poco A ver ¿Tú qué? Payaso ¿Te crees que vas a venir aquí A formar algo de él? Vete a tomar por culo Los otros no pintan nada aquí O sea, ok A partir de ahí Hacen respawn aquí Los pequeñicos Tócate los huevos ¿Sabes? Mira, cómeme los huevos ¿Qué te parece? Ala, para tu casa Podemos reventarle entre todos Por favor, gracias ¿Sí? ¿No? Venga Gracias Ha estado muy bien Joder Vale ¿Cuál es el cofre? Ahí está Madre mía Es que te juro, tío Aguijón Agogo Cimitarra de Waze Ahora le echamos un ojo De momento Vale Tengo que matar Aguijones Agogo O sea, que tengo que matar A las avispas estas ¿No? Mira, puedo volar Te cagas ¡Qué guapo! Bien Gracias Gracias Siete, ¿no? Es la cosa Gracias Estupendo Siguiente Gracias por participar Ha sido un placer Conocimiento obtenido Avispa saltante Siete de siete Muy bien Entonces tenía que ir hacia el este Era la cosa, ¿no? Que me dejéis en paz A ver Aprovechad y curadme Anda Que estoy bien envenenado Gracias Avalis Es aquí, por lo que veo ¿No puedes quitarme el veneno? No, no tiene pinta Vale, pues vamos a continuar ¿Qué tenemos aquí? Tala de la... Tala de espada larga No me interesáis Bueno, voy a tener que mataros Porque está el cofre este aquí Pero bueno ¿De qué vas, primo? Vaya, hombre No tengo Bs Ahora sí Vaya Te he matado Te voy a reventar Estupendo No tengo Bs Reventarle Mientras hago mis cosas Pues nada No le reventéis Ya lo hago yo todo Venga, va Gracias Vale El cofre puedo abrirlo Maravilloso Puedo atravesarlo Cinturón de genio Vale Mientras hacemos eso Muñeca No, es aquí Cintura Cinturón de genio Defensa más uno Vitalidad más uno Tenemos la cimitarra Ataque 79 Fuerza 12 Vitalidad 12 Hombre, pues hace bastante dañito Vamos a probar Total Como no tenemos ninguna afinidad Por armas de momento Vamos a ver qué tal Wow Se me ha acabado Parece que depende del arma Cuánto me gasta Para esquivar Armadura Vamos a ver Espero que no sea tan fea Como la otra Venga Es rara Pero me molesta menos Que la cota Tan simplona Que era la otra Vale Es aquí, ¿no? Sí, es aquí Me queda alguna misión Esta Que paso de hacerla De momento Así que Me ha costado Llegar hasta aquí Joder, anda Que no he matado cosas Aquí debe ser Ya tengo lo que buscaba Supongo que debería Volver a la ciudad Tardaré mucho menos Si uso esa piedra De teletransporte Que active antes También tardaría Mucho menos Si te dejaran Volver automáticamente Mineral de cobre Tengo que sacar el arma Recuperar Esa troqueta Que tiene la tonita Uh, como mola Esta lo utilizaba Klein En la serie Mola porque puedes volar Si pillas un Joder, macho De verdad Que insuficiente A veces me lo dice Antes de tiempo La piedra de transporte Es esa azul Que active en el mapa Porque va para arriba Tío Antes no iba para arriba Colmillo de bestia Vamos Que tiene suficientes Tío Que no me rayes la cabeza La estoy enamorando Así se hace En tierra gasta menos Solo que por algún motivo Lo puedo utilizar en el aire Vale Volver a la ciudad Si por favor Que ya llevo una hora Y diez minutos Sabes Y me estoy meando Tobasto Pero Tobasto Bueno Malo será que no aguante Me meo Fuerte Tío Venga Joder Que quiero acabar Ya el puto capítulo Gracias Me has ayudado un montón Ahora podré formar Mi primera arma Forjar Perdón Lista Aunque me ha quedado regular Lo siento No sé si te has mirado mucho ¿Cómo? ¿La has hecho para mí? Y yo pensaba Que te estabas haciendo Una nueva maza O algo así Mira que sexy Con la tripita Descubierta Y esas vendas Tan sexys Ah no Es un regalo De haber ido Por los materiales Que te pedí Vamos Cógelo Gracias Espada larga Uno Qué rápido ha pasado El tiempo Sí Yo creo que hoy Me desconecto Yo también Mañana nos vemos Sí Nos vemos De rápido Nada Chaval Una puta hora Vete a tomar Por culo Quiero ir a mear No me pongas más canciones Que me está costando un huevo Quitar la del otro vídeo ¿Sabes? A ver ¿Qué hago ahora? Ese pnj Me parece interesante Debería ir a ver Que se cuenta Tu habitación En la posada Tu habitación En la primera planta De la posada Aquí puedes cambiar El aspecto De tu avatar O echarte un rato A descansar El teletransportador De tu habitación También te da acceso A multijugador O práctica de duelo Y editar tus paletas Chat privados Estos iconos Muestran donde puedes Dejar las charlas De introducción A un lado Y hablar con intimidad ¿Quieres sentarte un poco? Aquí Tu amigo Podrá relajarse Compartir confidencias contigo A lo que tú podrás Accionar de forma positiva O negativa Si tu reacción Se corresponde Con los sentimientos De tu amigo Harás que estés alegre Y vuestra amistad Mejorará Cambios de sentimiento Hay varias acciones disponibles Durante un chat privado Por ejemplo Puedes usar los botones De movimiento Para acercarte a tu colega Y usar acciones Más íntimas cada vez Normal Emocionante Romántico Dichoso Mientras respetes Su zona de confort Sus sentimientos Hacia ti Mejorarán Intimidad Y asuntos de cama What? Cuando hayas escogido Confianza con tu amigo Podrás cogerle en brazos O agarrarle de la mano En público Si te llevas a tu habitación En una posada Mientras realizas una de estas acciones Podríamos tener una charla íntima Así Y tan íntima Te noto muy cerca En ella Podéis tratar Algunos asuntos de camas Y respaldar sus sentimientos Al máximo Mientras estáis acostados Los amigos Que no conozcas bien No te dejarán conversar Así que procura Conocer antes A la persona A la otra persona Gracias Bien Ha sido maravilloso Vamos a cerrar sesión Que me estoy mandando vivo Así que Un puto beso Un puto beso Un puto beso